...de la noche y aquí en la cabella no queda nada de presentación acabada en Madrid de un Fernando Juárez lo que te hace grande yo estoy destrozado, aquí nada, no queda nada y es todo lo que sigue aquí, currando como puede ahora llegar a Barcelona toda la noche currando y mañana a las 8 de la mañana nos vamos para Nueva York a currar para arroba Gordon Singh estamos en Barcelona y la verdad es que a pesar de que ahora lo que te apetece es ir en taxi pues como el sablazo ya nos lo han pegado en el ave, sale más barato ir el longboard para casa así que, y que coño, además patinar de noche es de las cosas más calmantes, más relajantes y más bonitas que hay en Barcelona 1 y media de la noche y después de aprovechar y currar un poco en Gordon Singh porque mañana me piro, bueno mañana, en 6 horas me piro a Nueva York, he decidido que el vídeo que veréis hoy no lo acabaré de hacer hasta mañana por la mañana a las 6 así que toca levantarse a las 6 y currar a hacer el vídeo, salir a correr porque hoy estoy ya derrotado que dices, ay Valentín que no hay excusas sinceramente estoy petado, destrozado, cansado y a la cama y luego... 6 y 21 de la mañana, levántate San Juan que han pasado 4 horas, pero nos vamos a Nueva York ya estamos listos para hacer el unboxing de las cosas que nos llevamos para Nueva York primero de todo, importante, para trabajar, a ver, muy fácil estrenando Macbook Pro porque ya a la hora de editar la cosa se me quedaba más corta que la hostia para grabar muy fácil, pues venga, una Alpha 5000 y la Action Cam y hostia, cuando vayáis ahí, llevaros los conectores, bueno si no ahí encontraréis también como sabéis a la hora de viajar me gusta mucho llevarme libros, primero, libros para leer ahora estoy con el Urbrands de Risto Mejide y estoy con The Humans, que es uno que me pillé en el último viaje y la verdad es que hostia, bueno, para leer en inglés entiende bien y además muy muy interesante y coño, mito, Camino de San Juan y Lo que te hace grande ¿por qué dirás que nos estás aquí colando la promo? no, porque si hay alguien en Nueva York que quiera hacer un running sanjuanero o quiere el Camino de San Juan o Lo que te hace grande y hoy que te los traigo, habrá que pagar en dólares, eso sí, pero una firmilla y lo que haga falta ¿qué más? a ver, a la hora de trabajar evidentemente palo, no fuera que faltara ah, coño, el pasaporte que no hagamos una sanjuanada, pero en este caso al estilo Marcel guantes, tanto para la hora de correr como para la hora de trabajar, rodar, filmar, etc y ahora aquí ya pasamos un poco a la ropa de entreno primero, como voy a estar en el hotel y tengo que preparar estos días igualmente sin poder quizá correr mucho me llevo estas cintas para hacer todos los ejercicios que me mande arroba rugadea, o sea que arroba rugadea, arroba Andrea Ferrandis no os preocupéis que estos días voy a seguir vuestro entreno Andrea Ferrandis, tú igual preocúpate un poco más porque la dieta, veremos cómo lo hacemos sobre todo tema aviones, pero a gozar Buf San Juanero que no falte, calcetines de dedos de los que van bien, hostia, perneras de, bueno o sea como se llama esto, los compresores, porque con el frío que hará y hará falta pantalón corto, pero eso sí, compresor, a mí lo del tema de correr con pantalón largo no lo llevo muy bien así que, pantalón corto, chubasqueo guapo y cortavientos gorra para correr, que últimamente como me corté las ideas y el pelo de la cabeza me lo pongo me llevo estas, ¿por qué me llevo las all out en lugar de unas baraxes? si va a ser correr por ciudad cuando puedo hacerlo, o incluso en gimnasio pues como estoy preparando Costa Rica y eso es mucho trail y voy a utilizar estas, pues ya les estoy adaptando bueno, camisetas, aquí unos cuantos jerseys, tal, no sé qué, muy importante como ya me conozco la broma de Nuevo York cuando hace frío y nieva y estas cosas botas y botas, no vaya a ser que me quede congelado un par de gorritas por aquí y creo que no me dejo nada ah, sí, bueno, va, a ver, todo esto me lo llevo uno, en la maletilla del ultra, eh, ultraman, que se note que aquí hay un ultraman en la sala, eh eso sí, tablet para ver peli antes de ir a dormir y libretilla para escribir y trabajar, que no falten me sabe mal porque esta vez estos dos se quedan solos en casa y esta también aquí va la bolsa grande, que la verdad para ir a Nueva York 5 días va hoy bastante ligerito de equipaje y el pijama que no falte, que me lo regolos hay para reyes unas cuantas tarjetitas de Gordon Sin, que nunca sabes para qué las puedes necesitar ay, ahora sí que sí, casi todo listo, el unboxing hecho, el running del día hecho y solo me queda dejar el vídeo aquí, pues subiendo, mientras me voy para Nueva York ¿qué vamos a hacer a Nueva York? pues como os he dicho, un curro de Gordon Sin que diréis, coño, este curro de Gordon Sin, si solo toca viajar por el mundo, ya lo haría yo ¿qué hacemos en Gordon Sin? hostia, yo creo que un día toca que os lo expliquemos un poco porque últimamente hemos estado haciendo campañas con Vichy ahora os la enseño luego, que todavía no os había enseñado el resultado campañas con Turkish Airlines, esta ya la conocéis campañas con Estrella Damm campañas con muchas marcas, en algunas aparece en Merced en otras aparezco yo y en muchas de ellas no aparecemos ninguno de los dos simplemente, Valentí está como director creativo Merced está como directora de producción o productora ejecutiva y el resto de equipo que tenemos por aquí, pues cada uno está en lo suyo ¿qué hacemos en Gordon Sin? un día habrá vídeo solo explicando esto porque mucha gente me dice hostia, sé que la cosa va de contenido, sé que la cosa va de vídeos y sí, pero no al final somos una agencia, agencia de medios, productora hub de personalities online que a través de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Vine, Strava lo que sea, es decir, a través de redes sociales creemos que no hacen falta de medios masivos para poder llegar a un público masivo es decir, creemos que no hace falta la tele, los periódicos, la radio, el cine todo lo que antes hacía falta para poder llegar a cientos de miles o incluso millones de personas entonces, a raíz de esto, una marca nos llama y dice oye, que quiero más notoriedad o más conocimiento o, lo que nos gusta más a nosotros, más engagement o mejorar un poco los contenidos de la marca entonces, pues ahí nos ponemos, nos arremangamos y nos ponemos a hacer como por ejemplo, lo que hicimos para Vichy que fue una campaña muy bonita en la que la gente, nosotros en parte lo dábamos a conocer en redes sociales pero en la que la gente tenía que hacer sus vídeos para hacer la campaña de Navidad de Vichy Catalán entonces, estas cosas colaborativas donde participa la gente en lugar de hacer la publicidad de toda la vida pues, nos pone palote que bien se está cuando se está bien que bien se está cuando se está bien cuando se está bien que bien se está cuando se está bien que bien se está cuando se está bien Así que nada, queda pendiente explicarlo bien, yo dejo el vídeo subiendo, renderizando, etcétera, y me voy para New York City, cuando, ah, a ver si adivináis para qué marca vamos a trabajar ahí, y con qué celebrities, youtubers, y gente de no, hay un futbolista de esa marca, bueno, va, creo que ya estoy levantando demasiadas pistas, a ver si adivináis la marca antes de que llegue a Nueva York, muchas gracias, y Videaken, si os ocurre alguna idea de hacer algo de deporte, running ahí en Nueva York, irlo dejando en comentarios, que la verdad es que voy justito de cabeza ya. A partir de mañana ya en Nueva York os empiezo a presentar qué pasa en estos cinco días de rodaje con arroba gordoncito.